Hola amigos atletas, yo soy René Luna y yo corro por una ciudad maravillosa. Cuéntame un poco sobre usted, quién es usted, qué hace usted. Bueno, yo de profesión soy gastronómico y mi otro fuerte es hacer atletismo, correr. Me corro desde hace muchísimos años, desde el año 77, los primeros Juegos Bolivarianos. ¿Cuánto tiempo le dedica usted al deporte? Bueno, entre la semana normalmente, día por medio entreno, una hora y media, dos horas. Y cuando estamos cerca de competencias, entonces casi a diario. Como decía yo, entreno aquí en el Parque Urbano Central y algunas veces me voy también por otros sectores, pero ahí es nuestro centro en realidad de operaciones con muchos jóvenes, señores, señoras que van a entrenar. La CAF es una de mis favoritas, porque se compara con algunas carreras que hay en el exterior, en otros países, así de 10K, la forma en que tratan a los atletas, el aliento que les dan, y el mismo público que te anima a correr y todo eso, desde la partida hasta la llegada. ¿Qué consejos me podría dar para alguien que va a hacer su primera carrera? El consejo sano es que no dejen de entrenar, siempre que estén a la semana, una, dos veces, que traten de que esto se les haga un hábito para hacerlo, ¿no? Debe ser un sentimiento único llegar a la meta. Uy, terrible, mire, como decía, en esta carrera de la CAF, en esta 10K de la CAF, es una de las más bonitas, porque cuando estás ligando, o sea, la gente te empieza a animar, entonces te da más aliento para seguir adelante y corres lo que no has podido correr tal vez metros antes y le das como si estuvieras en una prueba de velocidad, como de 100 metros, digamos, y cruzas la meta, así como un rayo, ¿no? Es increíble, es increíble. ¿Por qué la gente debería correr en esta carrera? Por salud, ante todo salud, salud y salud, nada más. Este año se corre por la paz maravillosa y por sus valores. ¿Qué expectativas tiene usted? Corremos por una serie de motivaciones y la paz maravillosa es increíble, es una forma de demostrar y mostrar al mundo entero de que nuestra ciudad es increíblemente, ¿no? Maravillosa, como dice el slogan. ¡Gracias!